La Comunidad de Madrid, desde luego, es nuestro proyecto y es nuestro objetivo, la externalización, porque creemos que es algo que beneficia a los ciudadanos, que beneficia al conjunto de la sociedad y también a los profesionales. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, lo que ha sucedido es que por intereses sindicales, políticos y corporativos, nos hemos encontrado con una maraña de recursos ante los tribunales y, finalmente, dentro de ellos un tribunal ha estimado que debemos dejarlo sin entrar en el fondo del asunto, porque el tribunal no ha entrado en el fondo del asunto, ha estimado que durante un tiempo tenemos que mantenerlo en suspenso y eso es como está en este momento. Pero eso significa, ese mantener en suspenso significa un perjuicio, y es un perjuicio concreto, es un perjuicio para los ciudadanos, es un perjuicio para la sociedad, porque no estamos pudiendo desarrollar una medida que significa un ahorro y, mientras tanto, el tiempo corre. Pero también es un perjuicio para los profesionales y, precisamente, habíamos tomado medidas y previsto medidas dentro del proceso de externalización para garantizar que todos aquellos profesionales pudieran trabajar en el lugar en el que desearan trabajar y, ahora, como consecuencia de esos que dicen que les defienden, pero que, en realidad, están defendiendo sus intereses, insisto, políticos, sindicales, corporativos, pues resulta que lo que le están haciendo es perjudicando. ¿No es el fin del proceso? Por supuesto que no. El proceso, desde luego, no está finalizado en absoluto, ni muchísimo menos. La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso. Ese recurso, creemos que tiene argumentos suficientes como para que en un plazo de tiempo breve pueda ser escuchado por el tribunal y, por tanto, revocada la suspensión cautelar y en eso es en lo que estamos, desde luego.